El dibujo está completamente arruinado Me voy Vaya, un Deadpool dorado Esto va a estar muy chido Así es mis cracks, en base a que les ha gustado mucho dibujar el efecto oro Pues hoy vamos a dibujar a Deadpool Por ahí les había preguntado cuál preferencia a Deadpool oro o a Pilly Deadpool Que también está bastante chido Y lógicamente también lo vamos a dibujar Para esto amigos, para que aprendan a hacer el efecto oro realmente chido Vean el tutorial completo Y de esta manera van a aprender a hacer este tremendo efecto Vamos a hacer este Deadpool perroncísimo Hagamos el boceto Ya tenemos el boceto Como se los expliqué en el video pasado Traten de marcar muy bien el lápiz Para que una vez que lo borremos quede marcado en la hoja Y de esta manera no nos vamos a salir de los trazos Para este dibujo únicamente voy a hacer algunos fondos que son en las partes negras Que bueno, en este caso se ven grises Así que lo voy a hacer los fondos grises Como lo son las sombreras Parte de las costillas Y parte de la cabeza Donde van los ojos Que eso no sé todavía si se lo voy a hacer en color gris O probablemente le ponga algún tono de café Para que se vea un poco más dorado Aún no lo sé Eso lo vamos a ver un poquito más adelante Voy a ver cómo se va viendo el dibujo Sin más, ahora vamos a borrar nuestro dibujo Y vamos a hacer ese fondo Listo mis cracks Ya tenemos borrado todo el dibujo Como ven aún se alcanza a notar todos los trazos Y ahora vamos a hacer el fondo Para esto yo voy a utilizar estos tres marcadores Que son de la marca Touch Y voy a utilizar el negro El gris CG9 Y el gris CG7 Si es que no tienen los marcadores No se preocupen Utilicen sus lápices de colores grises Yo voy a usar nada más el fondo Para la parte de los hombros Y algunas partes Así que ahora vamos a hacer este fondo Listo con el fondo mis cracks Ahora nos vamos hacia la paleta de colores Ya saben Hagan una paleta de colores como esta Para que les ayude A ver bien cómo es que pintan los colores Realmente en la hoja Así que ahora vamos a seleccionar Todos los colores que vamos a utilizar Como les había comentado en el video pasado Este sería el color básico El que yo tendría que necesitar más Pero ya se me terminó Así que lo voy a cambiar por Este Derwent Que es el 0400 Es este de aquí Este me va a ayudar A reemplazar este otro de aquí Y si no lo tienen Ya saben Utilicen el amarillo más claro Que tengan Y mezclenlo un poco Con color blanco De esta manera El amarillo va a ser mucho más claro Así que ahora Voy a elegir los colores Que voy a utilizar Bien amigos Estos son los lápices de colores Seleccionados Les voy a decir cuáles son Y para qué los voy a utilizar A falta del 914 En Prisma Color Premier Voy a utilizar este amarillo Que es el 0400 De Derwent Todos estos me van a servir Para los tonos en color oro Vamos a usar el amarillo 1011 1012 942 Este ya cambia un poco el tono Un poco anaranjado Entre naranja y café Que es el 1034 Este es algo como verdoso Que es el 1098 Para las partes más oscuras Vamos a utilizar el café 1094 941 1099 Y 945 Todos estos que les acabo de decir Son para los tonos en color oro Ahora vamos con los grises El gris 1054 Que es un gris como cálido También vamos a utilizar Utilizar el 1056 1083 Que este es un tono entre gris y café Y el 1056 También el 1050 Estos son para las partes Que son las hombreras Y parte que lleva en sus puños Vamos a utilizar estos dos tonos De café Para lo que es la parte Que lleva por encima de sus sombreras Donde van fijas sus espadas Vamos a utilizar estos dos Y evidentemente blanco y negro Que son los esenciales Ya saben mis amigos Para hacer los brillos Y las sombras más oscuras Estos son los tonos que utilizaré Bien amigos En vista de que no pusimos fondo amarillo Vamos a utilizar este amarillo Que es el más claro Lo que voy a hacer es Pintar todo el dibujo Completamente todo En amarillo Pero pongan mucha atención Donde es que voy a dejar Partes en blanco Donde van a ser los brillos Así que Ahora pongan mucha atención Y vamos a marcar Todo nuestro dibujo En amarillo Bien amigos Terminamos con el amarillo Más claro Observen bien Donde quedan todos los brillos Que de todas maneras Vamos a utilizar el blanco Para hacer muchos más brillos Todavía Ahora nos vamos Con el café Más oscuro Esto no quiere decir Que ya no vayamos a utilizar El amarillo Más claro Vamos a utilizar El café más oscuro Que es el café expreso 1099 Con sus respectivas Difuminaciones Observen bien Donde las voy a aplicar Y hagan lo mismo Ustedes Ok amigos Ahora vamos a mezclar colores Vamos a difuminar El 946 Que es el que sigue Del 1099 Y después Utilizaré El 941 Para ir haciendo La degradación De colores ¡Suscríbete al canal! muy bien amigos ahora vamos a utilizar los colores amarillos para darle el tono dorado que queremos el tono dorado que a todos nos interesa pero esto lo voy a ir haciendo partes por partes y mezclando varios tonos de amarillo entre sí nada más observen bien dónde estoy mezclando y cómo los estoy mezclando de esta manera va a poder hacer mucho mejor en vez de irlo haciendo en todo el dibujo completo porque las mezclas son en lugares muy pequeñitos y hay que estar mezclando unos entre otros así es que pongan mucha atención y vamos a mezclarlo algo está saliendo mal es algo algo raro algo algo extraño señores acabo de darme cuenta dónde rayos está el error el fondo que utilicé con el lápiz derwent no está funcionando no se está mezclando con el prismacolor premier eso es lo que no está funcionando el dibujo está completamente arruinado así es arruinado no me está gustando para nada de hecho he vuelto vamos a continuar haciendo mis cracks pues este es el resultado del dibujo no me gustó la verdad es que no me gustó mucho el acabado está completamente arruinado el dibujo esto no lo podemos permitir en este canal mis amigos el dibujo está arruinado a ustedes que les parece comenten ahí en la parte de abajo chequen ustedes la diferencia entre un dibujo bien hecho y esta cochinada les gustaría ver otro dibujo bien hecho mil likes para volverlo a hacer ustedes qué opinan de este dibujo tremendo fall amigos no olviden suscribirse a este canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada que suba un video nuevo nos vemos hasta la próxima no 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 no